En el vídeo de hoy te traigo 6 ideas para verano utilizando tubos de cartón. ¡Empezamos! La base del trabajo va a ser este trozo de madera. Lo cogí en el colegio porque estaban haciendo obra y lo tiraron. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar la superficie dándole una capa de gesso de decoar media. Esto va a hacer que la pintura agarre mejor. Lo voy a aplicar como siempre a toquecitos con el pincel de esponja. Una vez aplicado este producto en toda la tabla la voy a dejar secar. Si utilizas por ejemplo pintura latiza no hace falta que utilices gesso. Ahora con la pintura acrílica americana de DecoArt en el tono blanco de titanio voy a pintar los tubos gruesos. Como siempre te dejo abajo todos los nombres de los colores y los materiales que utilizo por si quieres echarle un vistazo. Le voy a dar dos capas de pintura dejando secar muy bien la primera para aplicar la segunda. En el tubo largo con ayuda de una regla voy a hacer una marca a los 22 centímetros. A continuación la voy a cortar con el cúter y con una lima de uña voy a suavizar toda la superficie. Este tubo lo voy a pintar de rojo con esta pintura multisuperficie que la podéis aplicar a muchísimos materiales. También le voy a dar dos capas. La base de madera ya se ha secado y la voy a pintar con este color azul profundo. También le voy a dar dos capas. Con el color azul océano voy a hacer una ola en la parte inferior de los tubos gruesos. Como ves es muy fácil. Te tiene que quedar algo así. Déjalo secar y dale una segunda vuelta haciendo una ola más grande. Así vas a conseguir dos tonos de azul. Con el color blanco y un pincel fino voy a hacer el brillo de la ola. Voy a hacer lo mismo en los dos tubos. Ahora voy a hacer el techo del faro. Voy a utilizar la mitad de una bola de porespan, un trozo de goma eva y este molde. Si no lo tienes no pasa nada, puedes hacerlo a mano. Voy a colocar un bote de pintura encima de la bola. Voy a calentar la goma eva con la plancha y voy a presionar. Así se adaptará a la forma de la bola. Una vez que se haya enfriado la goma eva, la voy a pegar a la bola con silicona caliente. Y voy a recortar lo que sobra. Después voy a forrar la parte inferior. Para embellecer el borde le voy a colocar esta tira de goma eva. Y así queda el techo del faro. Ahora con pintura blanca y un pincel fino le voy a hacer esta rayita. Estas rayitas pueden imitar la luz del faro. El faro quería que fuera de rayas blancas y rojas. Así que le voy a pegar estas tiras de goma eva que miden 1,5 centímetros de ancho. Como ves es súper fácil. Me ayudo de una tira para que estén a la misma distancia las rojas de las blancas. Y una vez terminado el faro queda así. Ya solo me queda pegar las dos partes. Para decorar los tubos gruesos vamos a utilizar la técnica del decoupage. Utilizando esta servilleta de barco. Lo primero que voy a hacer va a ser separar las capas que no me interesan. Es decir, dos blancas y me voy a quedar solo con la del diseño. Después voy a recortar los barcos. Y los voy a ir pegando con el pegamento para decoupage en acabado mate de decoar. Voy a poner una pequeña cantidad con el pincel. Colocaré encima del barco con mucho cuidado porque la servilleta se puede romper. Y volveré a aplicar encima pegamento desde el centro hacia afuera para evitar que salgan arrugas. Voy a ir colocando barcos en todo el tubo. Y una vez terminado queda así. Voy a hacer lo mismo en los dos tubos. Para proteger el trabajo y que le dé un toque de super brillo voy a utilizar este barniz DuraClear de decoar. Al tener barniz si se mancha un poco le podemos dar con un trapo húmedo y así lo podemos limpiar. También voy a aplicar barniz en la base de madera. Como ves el resultado es inmediato. Consigue un brillo impresionante. En los bordes de la tabla que no tienen buena terminación voy a colocar esta tira de goma eva roja. Y una vez terminada la base me queda así. Ahora voy a decorar la parte superior de los tubos gruesos utilizando limpiapipas de color rojo. Los voy a pegar con silicona caliente. Y este es el resultado. He hecho lo mismo con los dos. Y ahora ya solo nos queda hacer el montaje. El faro irá en el centro. Y a los lados los dos tubos. Lo pegaré muy bien con silicona caliente. Y este es el resultado final. Como ves es perfecto para una mesa de chuches. Le puedes meter gominolas, caramelos, piruletas, brochetas, etc. También puedes decorar tu escritorio y llenarlo de lápices. Para empezar necesitas un papel de 20 por 30 centímetros aproximadamente. El mío tiene diseño solo por una cara. Pero puedes utilizar uno a doble y quedará genial. Dóblalo por la mitad dos veces. Te puede ayudar de la uña o de cualquier objeto. Abre el papel y lleva los dos extremos al centro para formar como si fuera el techo de una casa. No olvides pasar la uña o cualquier objeto para que los dobleces queden bien marcados. Doble hacia arriba el papel y hacia atrás las pestañas. Ahora forma estos triángulos. Y doble hacia arriba también la parte trasera. Abre esta pieza y presiona hacia abajo para tener la próxima figura. Lleva hacia el pico de arriba el papel y haz lo mismo por la parte trasera. Y ahora vuelve a repetir el mismo procedimiento de antes. Abre la pieza y presiona hacia abajo. Nos quedan estas dos pestañas y si tiramos hacia afuera de ellas vamos a conseguir tener el barco formado. Con ayuda de nuestras manos le podemos dar un poco de forma para que pueda sostenerse. Y este es el resultado pero yo lo voy a hacer un poquito más decorado porque ya sabéis que me gusta rizar el rizo. Voy a formar el mástil con este palito de brocheta. Lo voy a introducir por la parte inferior. Y traspasaré la vela con mucho cuidado para no romper el papel. Pondré un poco de pegamento para que el palito no se mueva. Seguiré colocando este hilo blanco en los extremos del barco y también en el pico del mástil. Para formar pequeñas banderas voy a utilizar trozos de cartulina y mi perforadora de triángulo. Voy a doblar la cartulina por la mitad. Y voy a hacer triángulos pero dejándome un poquito en la parte final para que no se partan por la mitad. Y tengamos una pieza doble. Ahora voy a ir colocándola en el cordón alternando los dos colores. Voy a hacer estas dos estrellas para que el barco ilumine por la noche el mar. Y las voy a colocar delante y detrás del mástil. Y los ojos de buey los voy a hacer con estas perforadoras de círculo utilizando goma eva de purpurina plata y gris. Los voy a pegar en la parte delantera del barco. Para hacer el mar recorta un rectángulo de 12 x 20 cm aproximadamente y unas olas con diferentes tonos de azul. Pégala y recorta por detrás lo que sobra. Y ya solo nos queda colocar el barco en la base como más nos guste. Y así queda terminado este barco. Como ves es súper chulo y lo puede hacer de mil colores diferentes para que pegue con tu habitación o con el lugar de la casa que elijas. En el vídeo de hoy vamos a hacer una manualidad súper cookie utilizando estos tubos de cartón que seguro tienes por casa. Es perfecta para hacerla con los niños en verano. No olvides dejarme tu dedito arriba y compartirla si te gusta. Todos los materiales que voy a utilizar para hacer este proyecto te los dejo abajo en la descripción con un 5% de descuento por si quieres comprarlo. Y ahora vamos con el paso a paso. Para pintar los tubos voy a usar la pintura acrílica americana de DECOAR en estos colores que son el azul verdoso y el verde festivo. Esta pintura cubre bastante pero le voy a dar dos capas para que el color quede intenso dejando secar muy bien la primera para aplicar la segunda. Mientras sigo pintando voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo solo tienes que dejarme abajo un comentario que ponga tubos de cartón y si eres uno de los 5 dolunáticos más rápidos que lo haces te enviaré un saludo. Te recuerdo también que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram y si hace alguna de mis manualidades no olvides etiquetarme porque me encantaría verla. Una vez pintados los dos tubos los voy a dejar secar completamente. Para seguir voy a cortar por la mitad otro tubo de cartón. Voy a formar dos rectángulos. Con las manos le puedo dar forma si se queda muy arrugado. Ahora voy a pintar cada rectángulo con los mismos colores que he utilizado para pintar los tubos. El azul verdoso y el verde festivo. Como creo que me va a faltar he hecho lo mismo en dos tubos. Es decir, tenemos cuatro piezas. Para darle un toque de brillo voy a utilizar la pintura Glamour Dash en el tono olima clara de Decoar. Es genial porque le da un aspecto super brillante porque tiene pequeñas partículas de purpurina. Además hay de un montón de colores y puedes elegir el que más te guste. Una vez aplicada la purpurina la voy a dejar secar completamente. En los otros trozos que he recortado voy a dibujar las patas de la rana. Como veis es super fácil. Esto no tiene ningún misterio. Es como una especie de brazo con tres dedos y listo. Si no te atreves a hacerlo directamente como yo en el cartón puedes coger otro papel y hacer una plantilla y pasarlo al cartón. Pero ya te digo que es super fácil y tampoco hace falta que salgan perfectas porque va a quedar igualmente bonito. Una vez hechas las patas las voy a recortar y nos tienen que quedar todas estas piezas porque voy a hacer dos ranas. Ahora con mis perforadoras voy a hacer círculos con los trozos que me han sobrado con la purpurina. Tengo que decir que si me sigues en Instagram aquí sufrió un accidente una de mis perforadoras más queridas. Que es la de círculos pequeñas. Esta azul murió literalmente porque el cartón yo no sé cómo puse la mano o hice un esfuerzo innecesario y se rompió. Así que vamos a mantener un minuto de silencio por mi perforadora que la amaba. Una vez hecho todos los círculos están preparados para decorar la rana. Pero primero tengo que aplastar este extremo y le voy a poner un poco de silicona caliente. Voy a hacer lo mismo en los dos tubos. Ahora voy a pintar con el color rojo verdadero el interior de los tubos porque será la boca de la rana. Voy a pintar con el color rojo. Y una vez seca la boca puedo hacer el montaje del cuerpo pegando las patas traseras y la delantera. Fíjate porque es súper fácil. Y ahora voy a utilizar los circulitos que he hecho anteriormente para decorar el cuerpo. Los del azul verdoso los voy a utilizar en el cuerpo del verde festivo y los del verde festivo los voy a utilizar en el cuerpo del azul verdoso para que hagan contraste. Y así quedan los dos cuerpos. Ahora vamos a formar los ojos. Los puedes pegar directamente pero yo creo que así quedan mejor. He hecho dos círculos, los voy a doblar por la mitad y quedan como una especie de pestaña para que el ojo se sostenga. Voy a poner un poco de pegamento en la mitad y lo pego como estás viendo. Una vez pegado con unas tijeras pequeñas voy a recortar los picos de cartón que se ven por los laterales. Y ya tenemos preparado el ojo para pegarlo en el cuerpo de la rana y así se sostiene ¿veis? Una vez que he hecho los dos los voy a pegar. Creo que así quedaba mejor que si lo hubiera puesto totalmente en horizontal. ¿Qué os parece? Y una vez pegado a los ojos las ranitas nos van quedando así. Ahora vamos a hacer la lengua. Voy a utilizar un limpia pipa y lo voy a enrollar en un bolígrafo o un rotulador. Le voy a dar un par de vueltas y listo. ¿Veis? Sacamos el rotulador y ya está la lengua hecha. Ahora la voy a cortar a la medida que necesito y la voy a pegar dentro de la boca. Para hacer una hoja donde se van a posar las ranas voy a utilizar mi perforadora, la Mini 8 Punch. Que ya sabéis que a mí me encantan estas perforadoras. Y me habéis preguntado muchísimo que dónde se consiguen. Pues abajo en la descripción os dejo los enlaces. En algunas tiendas están disponibles y en otras no, porque yo no sé si ya la están quitando del catálogo o no sé. Pero vamos, a mí es que me encantan y tengo varias. Una vez hecha la blonda, que va a ser la hoja, ya podemos colocar encima a nuestra rana. Pero estoy yo pensando que la rana tendrá hambre, ¿no? Así que vamos a fabricarle una mosca. Con un corazón de goma eva, fíjate que fácil. Voy a dibujar primero como una especie de lágrima o gota negra en el centro. Con un boli blanco le voy a hacer los dos ojitos. Y después con las tijeras le voy a dar un poco de forma a la ala. Perdonad que se ha salido un poco de plano, pero es que no me di cuenta. Pero yo creo que se entiende bastante bien. Es cortar un poco del corazón en los laterales y ya está. ¿Veis? Ya está hecha la mosca. Y ahora se la podemos colocar en la boca, en la hoja o donde queramos. Para empezar voy a utilizar tres tubos de cartón porque voy a hacer tres modelos. Los voy a pintar con la pintura acrílica americana de Decoar en estos tonos. Fruta del dragón, azul turquesa y blanco. Pero recuerda que esto lo puede hacer a tu gusto utilizando los colores que sean tus preferidos. Esta pintura, como he dicho siempre, cubre bastante. Pero yo le voy a dar dos capas para que el acabado sea perfecto. Dejando secar la primera muy bien para aplicar la segunda. Como estamos en verano, esta pintura va a secar súper rápido. En 15 minutos puede aplicar la segunda capa perfectamente. Una vez pintados los tres tubos los voy a dejar secar. Ahora con un pincel de esponja y con el color rosa bebé le voy a hacer una manchita en el cuerpo del pez. Esto va a hacer que tenga un diseño más bonito y un poco de textura. Se trata de darle un toque sutil. No hace falta mojar muchísimo el pincel en pintura porque si no vamos a tapar el color base y va a quedar muy feo. Una vez aplicado el color rosa bebé le voy a dar un toque dorado con esta pintura de decoar. La verdad es que en cámara no se ve pero le da un brillo muy bonito. La voy a aplicar también dándole toquecitos hasta conseguir el efecto que más me guste. Con el tubo azul voy a hacer exactamente lo mismo utilizando los tonos pavón real perla y azul celeste. Mientras que hago esto voy a mandar los saludos de esta semana que se van para... Un beso para todos. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es súper fácil. Solo me tienes que dejar un comentario aquí abajo que ponga peces de cartón. Si eres uno de los cinco dolunáticos más rápidos que deje el comentario te mandaré un saludo en el próximo vídeo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme, te las dejo en la pantalla y también en la descripción. Sígueme sobre todo por Instagram donde comparto mi día a día, cosas que me pasan en el taller y curiosidades. El tubo blanco lo voy a hacer diferente utilizando la pintura Glamour Dash que es una pintura de decoar con purpurina. Le da un toque súper brillante porque tiene partículas muy pequeñas. Hay de muchísimos colores así que puedes elegir la que más te guste para el proyecto que vayas a hacer. Una vez secos todos los tubos le voy a pintar la boca del pez utilizando el color rojo verdadero. Como veis esta manualidad es súper fácil y podéis hacerla de muchísimos colores y podéis crear por ejemplo un móvil para una habitación infantil. Yo creo que quedaría súper bien. Si os gustan las manualidades con tubos de cartón en el canal tengo un montón. De Halloween, de Navidad, de animalitos, de muñequitos. Os dejo la lista completa de todos los vídeos con tubos de cartón en la pantalla y también en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo. Una vez que tengamos los tubos así hay que aplastarlos por la parte de la boca no, por la otra. ¿Veis? Lo aplastamos, metemos la pieza hacia adentro con los dedos y volvemos a aplastar. Se nos queda como una especie de paquete de regalo o algo así. Ahora con la regla voy a medir lo que en mi caso son 3,5 centímetros. Y voy a cortar en otro tubo un aro con esta medida. Para cortarlo siempre es más fácil aplastar el tubo. El trozo que me sobra lo voy a cortar por la mitad. Y lo voy a extender como estás viendo en el vídeo. Ahora voy a coger la primera pieza, la de 3,5 centímetros. La voy a colocar en el centro de la grande. Y con un lápiz voy a marcar los extremos. Esta va a ser la anchura de la cola del pez. Y ahora viene dibujar la cola del pez. La puedes dibujar de muchos modelos. Yo la voy a dibujar como una especie de flecha. Pero puedes dibujarla redonda, le puedes poner varias partes. Eso es, ya a tu gusto. Una vez dibujada la cola del pez toca recortarla. Con el trozo de 3,5 centímetros voy a hacer la aleta del pez. Fíjate porque es súper fácil. Yo la voy a cortar directamente en forma de gota o de lágrima. Si no te atreves, pues la dibujas con un lápiz y después la recortas. Así tendremos las dos aletas del pez. Ya tenemos la cola y las dos aletas. Ahora con el color azul celeste voy a pintar estos tres elementos. Le voy a dar también dos capas para que el color quede intenso. Al secar puedo seguir decorando. Voy a utilizar este rotulador plata. Y voy a hacer estas líneas. Esto es una idea que yo te propongo, pero puedes decorarla la cola con escamas, con circulitos, con cruces, lo que quieras. Voy a hacer lo mismo en la aleta. Y ahora con rotulador blanco voy a hacerle unos puntitos. Esta decoración es facilísima. Aquí se ve un poco mejor. Voy a hacer lo mismo también en la aleta. Ahora toca hacer el montaje del pez. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar la cola. Le pondré pegamento por una parte y después cerraré la pieza. Con la mano le puedo dar un poco de forma a la cola. Sigo pegando las aletas. Una a cada lado. Ahora voy a formarle los labios con esta tira de goma eva roja que mide un centímetro de ancho. La he pegado en el borde. Y listo. Y para terminar le voy a pegar los ojos. Y ya está terminado el pez. No digáis que no mola. Y lo podéis hacer de un montón de colores. Yo he hecho este azul. El rosa que os enseñé antes. Y uno que no podía faltar en mi canal. Es SuperDolunatic. No me digáis que no mola. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿El azul, el rosa o el Dolunatic? Dejádmelo en los comentarios. Para empezar voy a tomar las medidas de mi tubo. En mi caso son 9,5 centímetros de alto por 16 centímetros de contorno. Pero dependerá del que elijas en tu casa. Con estas medidas voy a recortar una cartulina en color piel. La voy a pegar al tubo utilizando silicona caliente. Pero como este pegamento es peligroso porque quema. Te recomiendo que en casa uses pegamento de barra o cola blanca. Ahora tienes que recortar 3 cartulinas de colores que miden 16 x 4, 16 x 3,5 y 16 x 3 centímetros. Ahora voy a realizar unos cortes en cada tira de cartulina. Si no tienes estas tijeras no te preocupes. Puede usar las que tienes en casa. Las mismas que utilizas en el cole. Hay que hacer lo mismo en las 3 tiras de cartulina. Ahora las voy a ir pegando al tubo de mayor a menor. La grande estará abajo, la mediana en el centro y la más pequeña arriba. Una vez colocadas las 3 tiras de cartulina vamos a darle forma a los flecos con nuestros dedos. Te tiene que quedar algo así. Ahora voy a dibujar la cara utilizando esta chapa que mide 6 centímetros de diámetro. Puedes coger un compás, abrirlo 3 centímetros y hacer un círculo. Ahora estoy haciendo el pelo en un trozo de goma eva negro. Fíjate en pantalla porque es súper fácil. Lo siguiente será hacer la melena. Ahora voy a realizar el montaje de la cabeza. Primero pondré la melena, después la cara y encima el flequillo. Le voy a añadir dos ojitos móviles. Y con rotulador fino le voy a hacer los detalles en las pestañas y en la nariz, también en la boca. Con este rotulador blanco voy a darle un poco de brillo en el pelo. Y ahora le voy a añadir colorete utilizando un bastoncillo de algodón y sombra de ojo. También puede utilizar tizas de colores. En el pelo le voy a crear una corona de flores que he hecho con goma eva. En el centro le haré unos puntitos con rotulador plata. Ahora le estoy haciendo la parte superior del bikini con esta línea negra. Estos dos circulitos van a imitar los cocos. Es el momento de pegar la cabeza al cuerpo. Y para hacer los brazos tienes que recortar estas piezas. Voy a pegar las manos y en las muñecas colocaré unas flores. Ya solo me queda pegar los brazos al cuerpo. Lo haré por la parte trasera. ¡Y listo! Hemos terminado nuestra hawaiana. Y recuerda que si combinas diferentes colores puedes crear algo totalmente original. También he hecho este modelo de niño para que bailen en la fiesta y se lo pasen súper bien. Lo primero que tienes que hacer es coger uno de los tubos y aplastar la parte superior como yo estoy haciendo. Con un lápiz vamos a dibujar la cabeza. Puede hacer este animal más grande o más pequeño dependiendo de tus necesidades. Una vez dibujada la cabeza la voy a recortar. Si quieres las dos piezas iguales puedes colocar una encima de la otra y te servirá como modelo. O puedo hacer dos modelos diferentes, uno más grande y otro más pequeño. Y uno puede ser el papá o la mamá y el otro pequeño la niña o el niño. Una vez recortados me quedan así. Voy a ponerle un poco de silicona caliente para cerrar la cabeza. Mientras hago esto en las dos piezas voy a mandar los saludos de esta semana que se van para... Un beso para todas. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es muy fácil. Solo me tienes que dejar abajo un comentario que ponga reciclaje cartón. Y si eres uno de los cinco más rápidos te enviaré un saludo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram. Y si haces alguna de mis manualidades mándame una foto porque me encantaría verla. Una vez pegadas las piezas me tienen que quedar así. Ahora las voy a pintar con la pintura acrílica americana de Decoart en estos tonos. Amarillo de cadmio y turquesa del desierto. Como siempre te digo los colores los puedes elegir a tu gusto. Yo te digo los míos por si quieres utilizar los mismos. Pero así puedes crear cosas totalmente diferentes. Esta pintura de Decoart cubre como siempre te digo muchísimo. Pero le voy a dar dos capas para que el color quede más intenso. Como seca esta pintura súper rápido pues le puedes dar la segunda capa pasado unos 15 o 20 minutos. Y ahora que hace calor pues más todavía. Si os gustan los animales marinos y el fondo del mar y todo eso. Hace tiempo hice un acuario súper bonito para decorar mi clase. Está en el canal y tenéis disponibles todas las plantillas para hacer a todos los animalitos. Hay peces, tortugas, tiburones, cangrejos. En fin, os lo dejo en pantalla y también en la descripción. También puedes descargarte las plantillas del acuario y muchísimas más de todos los trabajos que he ido haciendo en mi tablero de Pinterest. Así que puedes visitarlo y seguirme para enterarte de todas las plantillas que subo. Una vez pintados los dos tubos los voy a dejar secar muy bien. Y ahora con esta perforadora voy a hacerle los agujeritos donde van a ir colocadas las patas. Esta perforadora es súper barata y la podéis conseguir creo que por 60 céntimos o por un euro. La podéis encontrar en cualquier bazas porque es más bien de papelería. Voy a hacer agujeros en toda la parte inferior del tubo. Una vez terminado queda así. Como veis no tiene ningún misterio y podéis hacer un montón de modelos y hacer un pedazo de acuario para vuestra clase increíble. Voy a hacer lo mismo en el otro tubo. Ahora voy a hacer las patas utilizando todas estas lanas que tenía por el taller. Voy a cortar trozos de 30 centímetros y cada pata va a llevar dos trozos. La lana puede ser de los colores que más te gusten. Yo he elegido estos porque creo que van muy bien con los tubos de cartón. Una vez cortadas las patas las voy a colocar. Es súper fácil. Cojo los dos trozos de lana. Los doblo por la mitad. Y en el centro queda como una especie de anilla. Esta la vamos a introducir por el agujero. La abrimos y metemos el resto de la lana. Y ahora estiramos. ¿Veis? Ya queda colocada la primera pata. Lo repito con este. Doblo por la mitad. Se forma la anilla en el extremo. La introduzco por el agujero. Abro. Meto el resto de la lana. Y estiro. Y así voy a colocar todas las patas. Puedes mezclar varios colores o hacerlos todos iguales. Esta lana azul mía, como es un poquito más gordita, pues no he puesto dos trozos. Solo he puesto uno para que más o menos estén igual de anchas todas las patas. Una vez terminadas todas las patas, queda así. La verdad es que me está gustando bastante el resultado. Con el tubo amarillo he hecho lo mismo. Ahora para darle un toque de brillo voy a utilizar la pintura Glamour Dash de Decoar. En los tonos plata y oro. Esta pintura tiene pequeñas partículas de purpurina y hace que brillen los trabajos y queden súper bonitos. Para el amarillo voy a utilizar el oro. Lo voy a extender con un pincel. Para el azul voy a utilizar el plata, porque creo que los colores fríos con el plata van muy bien. Y una vez pintados los tenemos que dejar secar. Seguimos con la decoración de la cara. Voy a pegarle dos ojitos móviles. Si no tienes estos ojitos puedes recortarlos con goma eva o con cartulina. Y en la cabeza le voy a colocar esta estrella que he hecho con goma eva de purpurina plata. Con rotulador fino le voy a hacer los detalles como son las pestañas y la boca. Y en la cabeza le voy a colocar esta estrella que he hecho con goma eva de purpurina. Y para que sea un poco más kawaii le voy a hacer unos coloretes con el color rosa bebé y el pintapunto. Esta herramienta te la dejo abajo por si la quieres conseguir, pero si no tienes puedes hacerlo con un lápiz, con un pincel o lo que tengas por casa. Y así quedan las medusas, no digáis que no molan. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tus deditos arriba y compartir este video con todos tus amigos. Y si has llegado hasta aquí me quiero enterar. Déjame un comentario diciendo que idea ha sido tu favorita. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Nos vemos muy pronto. Y si quieres aprender más manualidades te las dejo ahora mismo en pantalla. ¡Feliz verano! ¡Chao! ¡Suscríbete!